¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio, ¿Qué está pasando? He esperado 25 largos años este momento ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Eso no va a durar ¿Qué significa? ¡La luz abrace! Es hermosa ¡Lígatela, güey! ¡Lígatela! ¿Por qué me ves así, güey? ¡Oh, güey! ¡Hacía sella lisa, tierna por fuera y negra por dentro! Más tarde Bien, bien, bien Le voy a decir Sí ¿En serio? Esa detective es la pregunta correcta Al fin se dio cuenta Bien, vaya que eres lento Bravo, bravo Este sí es mi ídolo ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, qué miedo Y espérate, que aún no has visto nada No me digas qué hacer Sí Hija de su madre, ve nomás Mientras el win te está viendo Qué perra, qué perra mi amiga Mucho tiempo más tarde No, no amigo, no lo hagas No ¿Qué es esto? Qué está pasando Corre perra, corre Ahora te jodes, amigo mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, qué putazo se dio este cabrón Te digo Se, 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 ¿por qué no? Bueno, hay que aceptar que se está poniendo muy bueno El capítulo, claro Yo digo que sí A ella sí le parece bien Pero No olvides un pequeño detalle Que es pequeñito, pequeñito Pero que es muy, muy importantito No, no, no No lo hagas No lo hagas Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Otori-san ¿Y ahora qué va a hacer? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo Es mi ídolo Es mi puto ídolo Está Messi Y luego está este chico Ah, caray ¿Y qué pasó después? Otori-san No, joder, no 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 Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no Pero, eh, comprensible Dada la situación Es tan triste Tan sensual Y tan delicioso No 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 Gracias por ver el video.